Vamos a convocar a Fabián Medina, que es economista, para conversar con él, para analizar un poco la realidad económica y el futuro económico de esta Argentina. Fabián, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, ¿vos conocés a alguien que le haya ido mejor? En estos cinco meses de la primera parte del año, no. Digo primera parte porque no me gusta decirse en segundo semestre, me trae malos recuerdos. Sí, mala onda. Pero lo que digo es, y al país tampoco, ya no conocés a nadie. En lo personal, un balance económico que hacés de estos cinco primeros meses del año. Mirá, tenemos un número de 65-70% de inflación, más lo que viene ahora. Estás hablando de que podés caer en 80, en cinco meses, una locura. Están empezando a acelerar los precios nuevamente, porque esa es una realidad, no la podemos ocultar. Entonces, con ese dato, lo que sí tenemos es un problema de desocupación, de pobreza. ¿Por qué hablo de desocupación? Porque cuando yo hablaba de desocupación me pusieron a estar a la MEO. Pero el tema es que se viene confirmando, por ejemplo, con las 275.000 cuentas sueldos, que se dieron de baja hace 10 días. Datos del Banco Central, no datos de consultoras opositoras, datos del Banco Central. Y además de eso, tenés que tomar en cuenta algo peor. Multiplica eso por cuatro, que te da el número con la economía informal. O sea, se han mandado un millón de personas, haciendo un número redondo rápido, un poquito más, a la indigencia. Lo cual nos duele el alma. Como también nos duele ver lo que pasa con los dichosos alimentos estoqueados, ¿no? Desde noviembre estaban pagos y no los quisieron repartir por ideología directamente, te voy a decir yo. Ahora, es... porque te llevo a lo político porque también lo manejas. ¿Es la primera bala que le entra al gobierno de Milley? Creo que la primera bala que le entró al gobierno de Milley no es en sí los comedores, sino lo que acaban de denunciar ayer a última hora, en la justicia penal, al ex secretario de Niñez, mi familia también era llamado Desarrollo Social anteriormente, Pablo de la Torre, Pablo, que es quien además había firmado la suspensión de medicamentos oncológicos, ¿no? Claro. El 2 de febrero pasado, en el cual ya tenemos 60 fallecidos por falta de medicación. Lo que le entra a la bala es el tema de alrededor de 150 contratos en dólares con la Organización de Estados Ciberoamericanos, que los llevan a la justicia porque los muchachos... A ver, Néstor, estamos más o menos en la misma edad nosotros, entre 50 y 60 años. Sí. Tenemos algo de memoria. María Julia, después de los 90, fue presa por sobresueldos. Sí. Estos contratos eran firmados por gente, se cobraban en dólares y la plata se repartía entre funcionarios de capital humano e inclusive algunos periodistas amigos de ellos. Estamos hablando netamente de sobresueldo. A ver, podría decirte hasta otra cosa. Lo peor de la política de los últimos 40 años. Muy bien. La famosa casta. La famosa casta, la cual ayer Jorge Lloma, cuando el presidente de la Cámara de Diputados quiso explicar cómo era el circuito de la plata que estaba llegándole a La Rioja, le dijo directamente, Chango, llamate a silencio porque lo que estás explicando no es plata que le llega a la provincia por afuera, sino parte de la coparticipación. Si no sabés, callate. Y eso que los Lloma y los Menem, en este caso Jorge Lloma y Menem, son familiares lejanos, pero bueno, son parte de la gran familia de Riojana, ¿no? Obviamente, por eso te estoy diciendo, mirá quién le hace la acotación, ¿no? Claro. Quiero ir, ya que te metiste en el Congreso, quiero irme al Senado. Bueno, hay tres dictámenes de comisión. ¿Cómo queda finalmente la ley bases? ¿Cómo queda el paquete fiscal? ¿Qué salió? ¿Qué entró? El paquete fiscal lo que se modificó del blanqueo fue que los funcionarios y familiares desde los últimos diez años nos pueden ingresar al blanqueo. Bueno, bien. Eso está bien. Después hicieron hacer algo y resultó ser que tomaron y dijeron que iba a hacer un blanqueo y lo único que incorporaron en su momento fue el blanqueo que había hecho Sergio Massa con Guillermo Mitchell, que estaba cajoneado desde abril del año pasado. Por lo cual, directamente estás en un esquema que de ideas no se le caí bueno a estos muchachos. Claro, lo único que hicieron fue bajar los números y cambiar los pesos por dólar. Se pusieron que hasta 100.000 dólares, pagás cero de blanqueo. ¿Cuántos? De cero a 100.000 dólares blanqueados, pagás nada. Simplemente la declaración. De 100.000 a 200.000, estás hablando de 5, de 200.000 a 500.000, hay directamente un 10% y más de 500.000, 15% de lo que blanqueas. Bien. Decime cómo queda en esta aprobación de comisión, porque el cuórum es una incógnita todavía, ¿no? Si va a haber debate y no en el recinto es una incógnita. Pero cómo queda... No solamente va a haber debate, sino que como tenés tres dictámenes, ninguno de mayoría, ni único, obviamente ya no es un dictamen único, hasta podría haber riesgo para el gobierno nacional de que salgan rechazadas en general los dos paquetes. ¿Cómo queda RIGI? Régimen de inversiones para grandes inversiones. El RIGI... Régimen impositivo para grandes inversiones. El RIGI, ¿cómo queda? Le quisieron bajar el número, pero en caso de que tenga certificación PYME también se puede incorporar. Inclusive armaron un esquema en el cual... Eso está bien también. No solamente está bien, sino que las PYMES pueden integrarse a los ejemas de proveedores de las empresas internacionales con algunos beneficios. Bien, eso está bueno entonces. ¿Y cómo queda privatizaciones? ¿Qué sale a la venta y qué no? ¿Qué queda protegido y qué sale a la venta? No, quedaron para concesionar, por ejemplo, Correo Argentino, Correo Oficial, quedó para concesionar parte del Banco Nación, quedó para concesionar aguas argentinas, no para privatizar, o sea, no venderlas. Ahí se... Y ahí se exactamente, aguas argentinas. O sea, estoy... vengo... estoy atraso, perdón, y quedó alguna empresa más dando vueltas. Aerolíneas para concesión, lo cual me parece una guaranada, pero... ¿Y qué pasa con las riquezas naturales? O sea, ¿cómo queda el litio? ¿Cómo queda vaca muerta? ¿Cómo quedan los recursos naturales? ¿Cómo quedan? ¿Quedan expuestos? ¿Cómo quedan? Todos esos recursos naturales quedan expuestos al RIGI. Lo cual es una locura, porque vas a terminar de financiar a la nación. Porque... No generas riqueza, genera riqueza solo los privados. No solamente no generas riqueza, sino que lo paguen impuestos. Claro. El único que pagan es 25% de ganancia y nada más no pagan ningún impuesto adicional, ni provincial, ni municipal. Claro. Entonces, es un bolonqui marca cañón, el que está generando la recaudación nacional. No les interesa la supervivencia del Estado. Bueno, eso ya era sabido. Pero ahora queda en evidencia con todo lo que es el tema de comedores. Ahora, te pido una cuenta, un dato, una explicación compleja. ¿Qué pasa con los famosos pasivos remunerados, que es la deuda que tiene el Banco Central con los bancos? Que el gobierno está reconvirtiendo esa deuda en deuda... O sea, en vez de ser deuda del Banco Central, va a ser deuda del Tesoro. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué perjudica? ¿Cómo es esa ecuación económica? A ver, vamos a decirlo. El Banco Central tiene los encajes, tiene los plazos fijos y tiene las letras de descuento y las letras del Banco Central. Las viejas de BAC y las de LIC salen del Central. Ahora están las letras de descuento también, que están a razón de 3-4%. En cambio, las sacan del pasivo del Central y la mandan al Tesoro. Las letras del Tesoro se rinden 5-6%. O sea, ¿esas tasas que son mensuales? Las letras del Tesoro son mensuales, las letras de descuento originalmente son mensuales también, pero también... Pero todo es deuda, o sea, es una transformación de deuda. Transformación de deuda en deuda más cara. Más cara, eso. O sea, se transforma la deuda en más cara. A ver, es como si yo te dijera, vos agarrás, vas a comprar una concesionable a un auto, ¿sí? El auto te sale 20 millones de pesos, vos pones 10, ¿sí? Sí. Te hacen firmar 24 pagarés, para hacerlo fácil que se entienda. Sí. De las cuales con un 2% mensual. En cada pagaré. Llega el momento del quinto pagaré y los otros 18 que te quedan, porque ya pagaste el quinto, lo único que lo haces es transformarlo. El pagaré lo transformás en un préstamo bancario. ¿Sí? Pagás el crédito, pagás. Los pagaré, pero en lugar de tener el pagaré al 2%, vos estás pagando el 5% de interés al banco en forma mensual. Bien. ¿Cuál es el futuro? La deuda sigue existiendo. Pero encima más cara y desaparece del origen, con lo cual da una cierta sensación de tranquilidad. Mentira, porque la deuda sigue existiendo. Más cara, inclusive. ¿Cuál es el destino del superávit fiscal, del endeble, yo lo adjetivo, del endeble superávit fiscal o del chamullo del superávit fiscal? Porque si no pagas lo que debes, cualquiera tiene superávit. ¿Cuál es el futuro del famoso superávit fiscal, que además está muy atado a la inflación? No solamente atado a la inflación, sino, por ejemplo, al no pago de cosas. Ese 0,2% del primer trimestre, yo te diría que si no es en el segundo trimestre de que termina de acá dentro de un mes, pasa a ser negativo el primer palo. Si no, va a terminar siendo negativo en septiembre. Dato, un dato de hoy. Sí. De hoy no, de ayer, perdón, estamos complicados. Yo ya no sé ni dónde estoy. Se entiende. El tema es el siguiente. No, empecé, vengo, que no puedo pilotear desde ayer a las 9.90 de la mañana con notas. El tema es el siguiente. ¿Viste la comida de los comedores? Sí. Que supuestamente era para catástrofe y que tuviste Bahía Blanca, Concordia, Paso en los Libres, y que eran catástrofes en serio, pero no salió un artículo. Bueno, ni una leche en polvo, sí. En cuanto a Villa Martelli, más o menos la piloteas. En Tafi Viejo, hay dos cooperativas de trabajo que lo que hacían era recibirlo y acomodarlo para almacenar. Un contrato se venció el 31 de octubre y otro se venció el 31 de diciembre. Le dijeron, cuando ellos, cuando el 20 de noviembre preguntaron qué hacían, le dijeron, mirá, el contrato tiene vigencia más de seis meses adicionales. Sin necesidad de contratarlo, después cuando se hace la renovación, se incluye eso y se abona. Bien, la gente está trabajando, trabajó hasta el primero, hasta el 15 de mayo, no trabajó más. ¿Por qué? Porque le dijeron, no hay nadie acá para pagarles, nadie se hizo cargo de la deuda de ellos. Claro. O sea, a ver, si vos tenés un contrato de una cooperativa, que son, cada cooperativa son 60 personas, o sea, tenés 120 personas, estás hablando de mínimas, ¿cuánto podés cobrar? ¿300 mil pesos por persona? Sí, por eso. Estás hablando de 120. Claro. 120. Son tres ceros más, son 120 mil, 1.200.000, 12 millones de pesos por mes. 12 millones de pesos por cinco son 300 millones de pesos que no se le pagaron y que son parte de esos 275 mil millones de pesos de superávit. Claro. Escuchame, ¿por qué suena en el mercado y entre ustedes los economistas? Hay que explicarlo con cosas que la gente entienda. Si yo te digo superávit 0.2, cuando la gente le explica con lo que la gente vive todo el día, es otra cosa. Claro. ¿Por qué suena entre ustedes, entre los economistas y también en el mercado, si esto es un falso rumor o una peleta política o una peleta de información? ¿Está sonando expert como ministro de Economía en lugar de caputo? ¿Es verdad esto? ¿Está dando vuelta a esto entre los economistas y en el mercado? Es verdad, hace más de 40 días, desde que se acercó firme al presidente José Luis Esper, que antes tenía pelo cuando iba de grondona y ahora ya es todo cargo, parece el tío Lucas de los Locos Adams. El tema es, Caputo no logra conseguir dólares del exterior. ¿Y por qué Esper los va a conseguir? No, porque Esper está más loco que Caputo. El tema es el siguiente, a ver. Caputo le prometió 35.000 millones en noviembre, 15.000 en enero, 5.000 en marzo junto a Pose. No consiguió nada de eso. Pose ya se fue. Se fue, es una forma de decirlo, echar una patada hacia el tuje. Ahora, como no consiguió nada, no están, y vienen de la gira actual, por decirlo de alguna forma. En realidad son viajes personales, no son gira presidencial. El primer viaje presidencial lo va a hacer a Francia para reunirse con Macron. Pero son viajes personales, si llega a venir sin una moneda, la inversión, a ver, aclararemos que se juntó tres veces con Elon Musk, que le dijo que iba a poner una fábrica para explotar litio y hacer batería, y no consiguió una moneda. Y Elon Musk terminó cerrando con los comunistas chinos, los autos autónomos con batería de litio y con el buscador chino, en lugar del buscador, en lugar de Google. O sea, tiene un problema el gobierno. Están tan ideologizados que no admiten que los negocios no son ideologías, es pragmatismo. Elon Musk lo entendió bárbaro. En Estados Unidos y todo el mundo trabaja con Google. En China, quien no está Google, trabaja con el buscador chino. Muchachos, hay que vender autos. El problema no es, ¿cuál es el buscador? El problema es, el tema es vender autos. Claro. Entonces, no le van a conseguir una moneda, y como no consiguen una moneda, va a seguir los pasos del ex-GF de Gabinete. Y el tema es que ahí entras PER y tenés posibilidad de corrida, de evaluatoria o de depreciación del peso de los 900 que está hoy a 1800 que es lo que está pidiendo el campo y los fondos monetarios. Ahí está. Bueno, Fabián, Fabián Medina, economista, muchísimas gracias por todos estos datos, todas estas explicaciones. Un dato adicional. Dale. De algo que se terminó de conformar, no sé si lo hablamos, pero de la denuncia penal de la Torre Pablo por los contratos, consiguió contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos en dólares para 150 personas que firmaban, no cobraban y solo distribuían entre funcionarios. Sí, lo hablamos de esto es la reminiscencia del menemismo. Exactamente. Ese es el motivo por el cual lo echan a Pablo de la Torre y por ese mismo, por echarlo a Pablo de la Torre, Joaquín de la Torre, rompe el bloque pro, la libertad avanza en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Fabián, buen fin de semana y muchas gracias por todo lo que nos contaste. Perdón, se me había ido de todo lo que habíamos hablado. Un abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, gracias.